Sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos, justo sonrisas, denme una sonrisa. Muy bien, aquí estamos y es un placer recibirlo y darle la muy buena tarde, Felipe Castro, bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto estar acá con ustedes. Y además un día tan especial, lo decíamos en la presentación, porque vas a estar con Pantral en calor, en Montevideo Music Box, hoy, junto a los fatales, nos decías, junto a la ventolera, ¿es? La verdad que es un toque impresionante, porque es una fiesta, además se llama Candombaile. Exacto, eso, el Candombaile. Capaz que vos sos muy joven, pero algunos nos acordamos por ahí. Obvio. Vos sos joven, vos sos joven, vos no te acordás. Él es joven, pero se tiene que acordar. 25 años. Por eso, no te acordás. ¿Qué dijo 25 años que te agitando? Y bueno, se hacían esos cruces de bandas en el Platense, en el Tabaré, en un montón de lugares. Y bueno, a distancia de las producciones de las bandas y de Fernando Tete, que es un fenómeno, pudimos mezclar a la ventolera, que es una banda de Candomba tremenda, con un braz de vientos, de 78 vientos más o menos, una cosa impresionante. Está el Leo Méndez, que es un músico maravilloso y un tipo con una clase y un talento increíble. Para entrar en calor y los fatales. Así que bueno, va a estar bueno. Es impresionante, está genial. ¿A qué hora es? Empieza a las 23 horas, es bastante Candombaile nocturno. ¿Está bien? Seguro, seguro. Tenés que hacer honor al nombre. Ahí va. Las entradas están en hábitat. Eso te iba a preguntar, si todavía hay entradas. Creo que todavía hay. Hay muchas entradas vendidas, siempre el público de Mandra en calor nos sorprende muy seguido. Es maravilloso, es maravilloso. Y hay muchas entradas vendidas, pero todavía hay porque el lugar es muy grande. Es precioso el lugar. Es hermoso, hermoso. Y igual creo que en la puerta va a haber también. Bueno, así que no dormirse, vayan, porque va a ser un espectáculo maravilloso. Seguramente. A la 11, entonces en Montevideo Municipio. Exactamente. Bueno, Felipe, gracias por haber venido. No, por favor. Porque con tanta cosa además y con este momento tan especial, además como para entrar en color está en cada detalle y todo, sé que no es fácil haber venido este sábado al programa. Por favor. Pero estábamos hablando antes de salir al aire, digo, estoy con el vicepresidente. Estoy hablando con un vicepresidente, ¿eh? Se cuenta porque es el vicepresidente de SUCAUC, es verdad. Ahí está, del sindicato. Bueno, vamos a contarle a la gente de qué estamos hablando, de SUCAUC, que es el sindicato. El sindicato de los carnavaleros, el sindicato de los artistas de carnaval y de algunas tareas afines, los utileros, etc. Y que se hizo en las elecciones y tú sos el vicepresidente. Ahí va. En realidad el único cargo que se elegía, el más votado, que es Eduardo Daluz, que tenemos el honor de tenerlo como presidente. Viene el sábado, el sábado que viene. Ahí va, ahí va. A darnos parte de su arte y además a tener una nota. Impresionante. Un genio. Y después el consejo ejecutivo designó a sus integrantes, sus secretarios. Y bueno, yo quedé como vicepresidente y Miriam Bertolini, que yo como la gerente general. Y bueno, y va a haber otros cargos también. El sindicato, aprovecho, el sindicato es de carácter nacional, forma parte del PICNT y está para todos los carnavaleros. Es para todos los carnavaleros del Uruguay. Exacto, de todo el país. De todo el país, tal cual. Porque viste, Felipe, que hizo de veces que se habla, a veces la gente del mal llamado interior, dice, ay bueno, pero hablan del carnaval del Montevideo. No, el carnaval es del Uruguay todo. Absolutamente. Puede haber un concurso en Montevideo, puede haber otro en Paisandú, como quieras, pero los carnavaleros son de todo el país. Absolutamente, el carnaval del Uruguay es el carnaval del Uruguay, por lo menos así lo entiende el sindicato. Hay afiliados de casi todos los departamentos. Gran parte, entre el 30 y el 40% de los afiliados son del interior del país. En Salto se armó una comisión, se votó. Después hay lugares, mis vecinos de San Carlos y de Maldonado, que tienen un carnaval impresionante. Divino. Ahí estamos también, tratando de trabajar ahí. Y bueno, una cosa importante es comunicarse con el sindicato y también todos los conjuntos de todo el Uruguay que estén trabajando. Estaría bueno que podamos ir y contarles personalmente en los lugares de ensayo y en los momentos de ensayo de qué se trata. Que básicamente se trata de dos cosas. Una que es de acuerdo al carril de la estructura actual, que es, entre otras cosas, reclamos de compromisos laborales, económicos que no están cumplidos. Por ejemplo, de cuidar eso, de tratar de no generar nuevas deudas a través de determinados mecanismos para que eso no vuelva a ocurrir. Solucionar los que hay para atrás. Y por otro lado, tratar de buscar nuevas alternativas. Es decir, nos parece que hay una diferencia de criterio entre esta unión de artistas, este colectivo de artistas, que es el SUCAU, y determinada visión de parte de los directores de Carnaval. Que nuestra intención es tratar de complementarlo. Es decir, hay determinadas noticias que han salido últimamente que demuestran que, de parte de los directores, quizás hay una visión donde pesa mucho lo que tiene que ver con el mercado, con lo recaudatorio, con el concurso. Nosotros consideramos que puede haber una parte complementaria, que el Carnaval puede también contar con otra visión, con otros objetivos primarios, que es la heterogeneidad, la participación, la integración, y que se escuche en la mayor cantidad de voces, teniendo al tablado, no solamente de Montevideo, sino de todo el Uruguay, como el lugar, la fuente de trabajo y la fuente, primero la fuente de expresión de la mayor cantidad de gente posible, y después de fuente laboral. La fuente laboral, desde el punto de vista del sindicato, no es el conjunto, sino es el tablado. El tablado. Cuanto más tablados haya, más conjuntos va a haber. Exactamente. Y es una cosa que pasa, la ausencia de tablados es una cosa que pasa no solamente en Montevideo, por eso te digo el carácter nacional, es una cosa que pasa en todo el país. Vos, yo vivo en Maldonado y en San Carlos, te dicen que hace 20 años había X cantidad de tablados, y ahora hay mucho menos, que duran mucho menos días. Lo mismo que ocurre acá. Entonces me parece que el problema es quizás complementar objetivos, a los objetivos recaudatorios, a los objetivos económicos, que a veces meten en un embudo el arte popular y su expresión máxima, que es el carnaval, tratar de eso ampliarlo. Complementar eso y tratar de ampliarlo lo más posible. Y tiene que salir, desde nuestro punto de vista, o mejor dicho, el sindicato propone que salga de los artistas. No que salga de las estructuras, sino que las estructuras, no que las estructuras condicionen a los artistas, sino que seamos los artistas los que condicionemos las estructuras. Básicamente es eso, por eso necesitamos, si bien hay más de 500 asociados, que estamos muy, y porque en definitiva son los plenarios, todo el mundo tiene su voz, todo el mundo tiene su voto. Y las ideas también, porque al venir tanta gente, me parece que eso es lo importante de poder escuchar, de poder sumar, ¿no? Totalmente, y de discutir hasta que llegara el consenso. Porque es lo que digo siempre, cuando uno ama lo que hace, y el carnavalero ama el carnaval y quiere que le vaya bien al carnaval, entonces tener una instancia de poder hablar, de poder mejorar lo que está sucediendo, me parece que eso es brillante y eso hay que celebrarlo. Y que además estamos en un momento donde siempre el carnaval enfrentó momentos muy difíciles y culturalmente estamos en momentos donde el carnaval necesita ser importante. Y nosotros consideramos que de acuerdo a estructuras actuales en el carnaval de Montevideo y por lo que vemos también en varios carnavales del interior, está un poco, se contradice un poco con esa heterogeneidad necesaria y esa integración, que además tiene mucho que ver con el género. Si vos vieras determinados números que hay con respecto a género, que ha hecho la comisión de género del sindicato, te asustarías. No podemos creer. La verdad que es increíble. Entonces, por ejemplo, el año pasado el sindicato logró que el 8 de marzo no hubiera actividad oficial. Eso fue un logro del sindicato y la comisión de género del sindicato. Esa clase de cosas, tratar de ampliar el carnaval desde nuestra visión, insisto, es amplitud, es heterogeneidad y es integración. Y cuanto más seamos, cuanto más voces hayan, más lugares para que esas voces se escuchen va a tener que haber y más trabajo va a haber para todos. Sin duda, una cosa va a traer a la otra. Totalmente, totalmente. Felipe, pero si hay alguien que nos está viendo y quiere acercarse al sindicato, quiere hablar, quiere ver, ¿cómo pueden hacerlo? Y están las redes sociales de Sucabo, eso lo va a hacer lo más fácil. Lo buscamos a Sucabo en las redes y ahí se ponen en contacto y pueden llegar, ya seas del interior, de cualquier parte del país, se pueden poner en contacto. Totalmente, nosotros lo pedimos, lejos está de tener la visión de querer decidir desde acá, especialmente en Montevideo por la importancia del carnaval de Montevideo. Y en el interior, porque nos parece que es fundamental, pero comuníquense y nos movemos, algo va a pasar. Eso es lo importante, que estén las ganas, se comunican con los chiquitines de Sucabo y ahí seguro se va a encontrar la forma de poder llegar y comunicar. Para las nuevas generaciones, el carnaval enfrentó la dictadura militar. Entonces, hay un montón de enemigos culturales que seguramente sean más, no sé si la palabra es sencillo, pero sí que queda claro que se pueden enfrentar desde el carnaval. Bueno, esa es la pura verdad y me parece que en ese sentido es que estamos trabajando. Que están trabajando. Eso le va a dar más trabajo a todo el mundo. Pero sin duda alguna. Totalmente. Felipe, yo no quiero dejar de preguntarte porque sé que estás trabajando para una prueba de admisión, con una hamburguesa, con la rola, ¿puede ser? Para la prueba de admisión o para participar del carnaval que venga. Para disfrutarlo. Tal cual. Sí, en realidad... Contámonos un poco de la rola, por favor. En realidad fue una idea de viejos compañeros que rápidamente se transformó en otra cosa y ahora está lleno de gurises que participan en Murga Joven. Que Murga Joven es un gran ejemplo para muchas cosas que se hacen mal en otros lados y que se hacen bien en Murga Joven. Y bueno, empezó a llenarse de gente. Andrés Salva, Sofía García, Luquitas Bueno, un montón de gurises. Y yo voy a cantar y hago lo que me dicen que haga, nada más. Y se juntan y disfrutan y bueno, vamos a ver qué sale. Pero ¿quieren dar la prueba de admisión? Bueno, sí, queremos participar. Y seguramente si eso implica dar la prueba de admisión o además de otras cosas, dar la prueba de admisión... Que no sea lo único, por supuesto. Por ahora estamos ensayando, venimos bien. Y lo disfrutan, ¿no? Pedrito Alfonso, que también es de una Murga que se llamaba La Bartola. Claro. Los viejos somos Samanta Navarro y yo. ¿Los viejos? Los viejos somos nosotros. Ah, bueno, me muero que Felipe diga que sea con Samanta el viejo. Pero vos sabés que te lo hacen notar. ¿En serio? Cada ensayo te lo hacen notar. Ah, no te puedo creer. Trabajando, ¿no? Bueno, pero le vamos a decir que vengan y que nos cuenten entonces a ver qué pasa, porque me encantaría ver cómo se está manejando la rola. Cómo no, cómo no. Que sin duda alguna va a ser un gran disfrute, como va a pasar esta noche a las 11 en Montevideo Music Box, donde va a estar Pantran en Calor, La Bartola, Los Fatales, en un candombaile. La Ventolera. La Ventolera, La Bartola. Me quedé con la Borja Coba. La Bartola tiene un festival esta noche también, pero no sé. Era por eso, era por eso, Felipe. Le decimos que se comuniquen en las redes donde va a estar el festival de La Bartola y lo decimos también. Ah, exactamente. Y se comuniquen con nosotros y lo decimos. Viste que ya... Vamos arriba, todo. Felipe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. De verdad, un placer hablar contigo, Felipe, que además nos conocemos hace tanto tiempo. Exacto. ¿Sabes cuando le hacías los arreglos a Montevideo? Sí, claro, que salía un amigo ahí. Claro que sí, Felipe, me acuerdo que venía. No, no, no. Pero eran muchos arreglos. Teníamos algunos. Algunos arreglos eran inéditos, lo digo porque el colo está sin... Y escribía Tabaré, ¿no? Mire, yo le voy a decir algo rápidamente porque Montevideo era una revista que había dado prueba de admisión, que no pasó la prueba de admisión y que por eso ahí el colo sale en Cíngaros, porque estaban ensayando en el mismo club. En el 2003. ¿Tres? Claro, para Carnaval 2003. Para Carnaval 2003. Montevideo, en Centré, el plantel, escribía Tabaré Cardoso, los arreglos de Felipe Castro. Así que imagínense, eran maravillosos esos ensayos. Yo me acuerdo. Estaban buenísimos. Era espectacular. Bueno, no pasó la prueba de admisión, pero cada uno... También no fue en ese sentido, no nos fue tan bien. Pero cada uno triunfó en lo suyo. Y lo recordamos con muchísimo cariño. Así que, Felipe, muchísimas gracias. Un beso grande a la familia. A disfrutar. Así que ya saben, van esta noche a ver, a entrar en calor. Quien quiera comunicarse con su cálculo, lo hacen a través de las redes. Y bueno, la rola, próximamente en Agitando. Lo decimos así. Como no. Felipe, un gusto. Seguimos con vos Agitando y seguimos con él. Con el conductor, con el señor Colo Eduardo, que va a festejar mañana el Día del Padre con su hijo, Felipe Colo Giannarelli. Busco sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos. Busco sonrisas.